Desde la tierra linda, Cairán, conocido en todo el Parú, como Pocito de Plata, los brillantes del amor. Para mis padrinos, los hermanos Aguilar Flores, Vidal y Lino, con cariño. Como también para Irma, Wendy y Joffre, con mucho cariño para ustedes amigos míos. Vivirás cantando, vos también llorando, saberé que maldito, estarás pasando, estarás pasando. Si de vez en cuando, sientes aires brillos, no culpes al viento, son suspiros míos. Si de vez en cuando, sientes aires brillos, no culpes al viento, son suspiros míos, son suspiros míos. ¡Qué bonito! ¡Se celebran los carnavales! ¡Con lo brillantes! ¡Así! 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 Vivirás tan sola, triste abandonada, mirando al cielo, muy desconsolada, muy desconsolada. Si de vez en cuando, sientes aires brillos, no culpes al viento, son suspiros míos. Si de vez en cuando, sientes aires brillos, no culpes al viento, son suspiros míos. Son suspiros míos. No tengas pena chiquita, contigo me dejas a ser, la fecha que hemos quedado, no se tiene que realizar. Aunque yo ponga en tu pan, es hermosa que hay una herida, no pierdas las esperanzas, mañana será mejor. No tengas pena chiquita, contigo me dejas a ser, la fecha que hemos quedado, no se tiene que realizar. Aunque yo ponga en tu pan, es hermosa que hay una herida, no pierdas las esperanzas, mañana será mejor. Que lindo, ese pasito, que tal estilo señores, para que lo bailen, esos pañuelitos. Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. Nos vamos para la capital Nima, la capital imperial del Cusco, la familia Vallejos Mejía, con mucho cariño para ustedes. Para mis padrinos, Hugo Mamán y Quispe, Ana María Vázquez, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!